Buenos días, la región está en crisis. Haití, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y ahora se suma Chile, un país que siempre ha sido ejemplo a seguir, por ser un estandarte de institucionalidad, justicia independiente y democracia. Hace ya algunos meses, la presión social iba subiendo, fruto del aumento del costo de la energía eléctrica, hidrocarburos y los medicamentos. Ahora, la gota que derramó el vaso fue el incremento del precio del metro de Santiago, capital chilena, provocando que la gente empezara a entrar al tren sin pagar el pasaje, desembocando en pegarle fuego a vagones, a buses públicos y hasta edificios estatales, aparte de barricadas en las avenidas, causando una paralización total del transporte, de las actividades productivas y de la docencia. En respuesta, el gobierno de Sebastián Piñeira declaró estado de emergencia, tiró el ejército a las calles y toque de queda. Pero ante la incapacidad de frenar al pueblo, no le quedó más remedio que echar atrás la medida, pero de todos modos, la gente no deja de manifestarse. El caos ha dado un saldo de más de una decena de fallecidos y más de un centenar de detenidos. Caramba, como dice el refranero popular, donde quiera, se cuecen habas. Gracias por la atención y no le cambia, que hay mucho más en Telematutino 11. ¡Gracias!